nuevamente buenos días a todos bien ¿qué tal les ha ido realizando sus preguntas eligiendo a la persona que van a entrevistar ¿qué tal la experiencia? ¿sencillo o más complejo de lo que parece? en mi parecer fue un poquito más complicado de lo que parece la verdad es normal no te preocupes por ello y es parte de hacer una buena selección y estar seguros de que mi trabajo realmente va a ir encaminado en los parámetros y en todos los aspectos y todo lo que estamos indicando desde ayer como habrán podido ver y bueno en caso de que no lo hayan hecho todavía no pasa nada no hay ningún problema ya está colgada en la plataforma la segunda parte de la clase de ayer donde realizo una explicación súper amplia y completa sobre la entrevista ¿qué parámetros seguir en una entrevista? por más pequeñita que sea y también se detallan algunos tipos de entrevista de perfil de personaje diferentes modalidades en que podemos realizar nuestra entrevista en este caso ya han debido preparar algunas preguntas tentativas ¿no es cierto? lo que vamos a hacer hoy es mejorarlas y pulirlas aprendiendo tres técnicas para realizar preguntas recordemos no es necesario y no queremos caer en la tendencia de la mayoría de realizar preguntas básicas o mal formuladas no es la idea lo ideal es poder realizar preguntas con sentido y que sigan un orden lógico para que mi entrevistado se sienta cómodo y pueda explayarse por decirlo así pueda darnos toda la información posible para que mi entrevista resulte de la mejor forma posible bien vamos adelante a ver las técnicas que podemos emplear en una entrevista ¿se ven las diapositivas? Sí licenciado muy bien vamos a empezar recordando un poquito en esencia que es la entrevista es un diálogo donde entrevistado y entrevistador intercambian criterios sobre un hecho importante para ponerlo a conocimiento de una determinada audiencia que generará su propia versión del hecho es importante en una entrevista poder aprender a combinar la suavidad con la energía Gabriel García Márquez nos decía que se debe evitar en todo sentido el exceso tanto el exceso de complacencia como el exceso de agresividad el entrevistador debe dirigir la entrevista en justo equilibrio Halperin también nos decía que la entrevista es la más pública de las conversaciones privadas esto porque se caracteriza por funcionar con las reglas del diálogo privado como habíamos visto la proximidad el intercambio la cortesía la espontaneidad pero al mismo tiempo construirse para el ámbito de lo público es decir es una conversación privada que siguiendo una determinada estructura se va a construir para ser un producto de consumo masivo el entrevistador por lo tanto debe ser preciso debe ser firme debe ser muy objetivo y lo habíamos dicho ya antes y lo repetimos ahora tiene que saber manejar y equilibrar la energía con la que desarrolle la entrevista bien primera técnica para realizar preguntas es una de las más básicas y más empleadas la técnica pregunta respuesta esta está construida obviamente por preguntas y respuestas precedidas cada una de un guión que quiere decir esto pongo guioncito cuál es tu opinión respecto al día mundial de la metrología que se celebrará mañana voy antecediendo mi pregunta con un guioncito el párrafo más importante puede ir en negritas o entrecomillado también puede ser la forma en que inicie la entrevista o podría extraer la frase más importante para titular mi entrevista por otra parte las preguntas y respuestas que realice podrían ir transcritas en el orden en que las he realizado o podrían desordenarse un poquito dependiendo cuál sea la opinión más destacada la más relevante podría poner esa primero encabezando y las secundarias debajo como vemos en esta técnica se puede ordenar las respuestas de acuerdo a su jerarquía o importancia generalmente se la concluye con una última respuesta y el lenguaje empleado en este tipo de técnica es muy similar al que se usa en redacción de noticias siempre imparcial objetivo lenguaje directo y sobrio acá tenemos un ejemplo de entrevista realizada a Rafael Nadal el reconocido tenista español en la cual vemos que realizo primero una pequeña introducción donde hablo de Rafael Nadal refiero que ha ganado el Master 1000 de tenis en Madrid que nos concedió una entrevista y nos habla de su carrera deportiva a continuación ya vemos el desarrollo de las preguntas y respuestas preguntas muy objetivas y muy concretas son una especie de preguntas cerradas en este caso excepto las últimas en las que se puede desarrollar mucho más las respuestas en este caso vemos que tanto en preguntas como respuestas faltan los guioncitos que había mencionado los guiones ayudan a ordenar la participación y sobre todo a ordenar el desarrollo del diálogo y siempre que realicemos diálogos el guion nos va a puede traducirse y nos va a indicar como esta persona dice esto esta otra persona me está contestando esto otro es decir ordenan las intervenciones y los turnos de palabras que se desarrollan en la entrevista por lo demás es una entrevista bien realizada sencilla concreta y bastante clara siguiente técnica es la técnica de pregunta y respuesta con interpolación de textos descriptivos y o de comentario que quiere decir esto de interpolación es en palabras sencillas entreponer entremeter añadir textos descriptivos o comentarios a la pregunta en este caso una vez más usamos los guiones para separar preguntas y respuestas podemos contar con una introducción donde identificamos al entrevistado o citamos algunas de sus frases u opiniones respecto al tema desarrollar y la característica principal consiste en interponer pequeñas descripciones o narraciones del personaje por parte del periodista también se concluye con la última respuesta del entrevistado o con un comentario del periodista el lenguaje es mucho más impersonal más subjetivo lo ideal en este caso es hacer el diálogo ameno vale decir reflejar de la forma más fiel la verdad pero con dosis mínimas de subjetividad no olvidemos que el principal objetivo de una entrevista es informar por lo tanto lo ideal es mantenernos en ese en ese rumbo este tipo de entrevistas o este tipo de técnicas se usa para entrevistas de tipo biográficas de perfil o de personaje porque capta de una forma muy específica anécdotas del personaje o se detalla ciertas situaciones que el personaje nos podría ampliar muchísimo más Deñero y Marín también nos señalan ocho aspectos que pueden incluirse en este tipo de entrevistas por ejemplo una descripción física del personaje una descripción psicológica algunos datos biográficos anécdotas declaraciones tal vez polémicas o muy relevantes su régimen o estilo de vida y el escenario en el que se viene realizando la entrevista o el contexto respecto al tema del cual deseo hablar ejemplo en este caso tenemos una entrevista de Manuel Jesús Orbegoso a la señora Ana Aslan el título de la entrevista refiere lo siguiente Ana Aslan la vejez y las rosas como podemos ver en este caso se hace inicialmente una muy breve descripción de quién es Ana Aslan qué ha hecho Ana Aslan y recién en la segunda parte vemos que empieza la entrevista como tal con preguntas y respuestas esta introducción es muy importante porque nos pone en contexto del personaje y cuál el motivo de entrevistarla en primer lugar señalamos que ha nacido en Rumania que es lo que intentó ser en su juventud pianista pero que al final se dedicó a las ciencias directora del Instituto Nacional de Geriatría en Lima y acá la parte más importante descubrió la acción regeneradora de la procaína y creó productos para tratar el envejecimiento gracias a esta introducción ya conozco un poco más de Ana Aslan ya sé quién fue qué hizo dónde nació y cuál es el motivo de la entrevista no es cierto la acción regeneradora de la procaína y su importancia de contribuir físicamente y contribuir científicamente con su aporte súper sencillito pero también muy preciso dentro del campo de la ciencia a continuación vemos que hay una frasecita muy sencilla que me da una especie de imagen de lo que está pasando en el lugar de la entrevista y dice lo siguiente sobre la mesita de centro en una caja de cartón una rosa se marchitan cada minuto que pasa se marchitan como la vida señora Ana y empieza la entrevista exacto como la vida responde ella un mal sin remedio señora Ana y ella contesta como sin remedio el remedio es el jerobital y ahí precisamente ella se empieza a referir al medicamento al compuesto del cual nos habla en la introducción la procaína y que permite crear productos para el tratamiento del envejecimiento como vemos ahora si la entrevista ya de forma integral primero la introducción me ha llevado al mundo de la entrevistada y el motivo por el que se la está entrevistando a continuación he hecho una pequeña descripción de algo que he podido percibir en el lugar de la entrevista y recién entro a las preguntas y respuestas esta es una de las formas de entrevista más conocidas y más empleadas porque permite dar un contexto y entrar en detalles que muy difícilmente podría conocer si es que el autor de la entrevista no me los dijera aquí continuamos un poquito de esa explicación vemos que el entrevistado dice lo siguiente los científicos afirman que todas las células del cuerpo humano se renuevan sin embargo las células del sistema nervioso que podrían titularse como las más importantes no se renuevan jamás no se sabe quién hizo esto pero esa es la verdad es un hecho irreversible entonces es el estrés señora Ana pregunta el entrevistador y la señora Ana contesta lo siguiente exacto el estrés es el mayor enemigo del hombre de la sociedad moderna una vez más claramente el ejemplo de interponer ciertos comentarios o descripciones de parte del entrevistador para que la pregunta tenga un contexto previo es decir realiza una muy pequeña y breve explicación que da pie a mi pregunta es una forma muy inteligente y muy hábil de conducir la entrevista porque gracias a mis afirmaciones la pregunta adquiere mayor sentido y la respuesta también podrá ser mucho más amplia en el sentido de desarrollarse en el contexto que yo deseo que se desarrolle Luciana te escuchamos gracias licenciada una consulta en ese tipo de entrevista prácticamente tenemos que hacer como un corte la pregunta estamos ahí en plena pregunta respuesta y después podemos cortar con nuestra explicación si es que vamos a entrar a otro tipo de tema ¿verdad? Exactamente pero más que cortar es añadir un comentario o una explicación que le da mucho más sentido a mi pregunta es como una intervención bien planificada en la que no voy a decir lo primero que se me venga a la mente sino que tengo bien claro qué es lo que quiero que me conteste así que previamente le doy una introducción al respecto un ejemplo de esto podría ser a ver algo muy concretito hace unos días medios internacionales entrevistaban a la Miss Universo Boliviana Lenkanemmer y le preguntaban respecto al premio que ganó durante la durante el certamen de Miss Universo ¿qué es lo que le decía? acabas de ganar el primer premio que se entrega por primera vez dentro de este certamen gracias a tu proyecto de impacto social ¿cómo te sientes con esta premiación? ¿crees que es un premio consuelo o crees que realmente es algo importante? entonces ahí ella ya contestaba no es algo importante porque lo que dijo ya se traduce en lo que yo quería que diga o hacia dónde quería inducir su respuesta ¿se entiende? es decir voy dándole un contexto una pequeña introducción de qué es lo que le estoy hablando y a raíz de eso obtengo mi pregunta de esta manera hago que la entrevista sea mucho más amena más llevadera y sobre todo le doy un contexto bien marcado y bien equilibrado para no salirme del tema no sería lo mismo si le hubieran preguntado a ver Lenka ¿cómo te sientes con tu premio? me siento feliz listo en cambio gracias a la introducción previa que hago primero doy pie a debate y doy pie a una pregunta y a una respuesta sobre todo mucho más completa ¿se entiende? bien pasamos al tercer tipo de entrevista y la técnica denominada como la entrevista narrada esta es mucho más compleja con el tiempo la van a lograr hacer ya que netamente es una narración única y completamente atribuible al autor del texto ¿qué quiere decir esto? que no se sigue el orden de las preguntas y respuestas tal y como fueron hechas sino que yo narrador yo entrevistador redacto mi propia entrevista como si fuera un texto narrativo se puede incluir citas pequeñas frases entre comillas o algunas presentaciones o una introducción previa de cómo se llegó a generar la entrevista también se puede hablar de cómo se desarrolló y cómo concluyó en cuanto al cuerpo de la entrevista se pueden combinar las citas directas o indirectas se la organiza en párrafos es mucho más compleja porque da más cabida a la argumentación del narrador que a la vez es el entrevistador las declaraciones del entrevistado generalmente van entre comillas o en letra cursiva o negrita para destacarlas en el texto pero más que importar sus respuestas importa la forma en que el entrevistador haga de narrador y me redacte el texto en este caso es mucho más difícil su creación porque se combina la parte informativa con el lenguaje estético propio del género y de los textos narrativos es decir abarca muchos más recursos que pueden hacer más completa mi entrevista pero a la vez también más adornada y más y mejor argumentada generalmente estas este tipo de entrevistas suelen acabarse también con una respuesta del entrevistado podría ser con alguna frase final o con alguna cita que resuma o que se adapte a todo lo mencionado ejemplo tenemos la entrevista realizada por Maribel de Paz a la cantante peruana Eva Illón la entrevista titular Eva y la expulsión del paraíso bastante poética no es cierto haciendo alusión tanto a Eva como la primera mujer y Eva como la Eva Illón de la que estoy hablando y metafóricamente habrá alguna expulsión del paraíso o alguna razón que me lleva a usar esa metáfora para definir lo que voy a desarrollar más adelante y empezamos la entrevista con una frase de Eva Illón precisamente está en cursivas y en negrita para diferenciarla del texto que el entrevistador está redactando que es lo que dice la frase es difícil aceptar que te han abandonado que te han abandonado por otra mujer dice Eva Illón esto que vemos en cursivas y en negritas entre comillas es una cita directa porque estoy replicando estoy redactando textualmente lo que me ha dicho Eva Illón y ya en la entrevista vemos que se intercalan ciertas frases dichas por ella que están en cursiva y en negritas con el texto que la autora en este caso desarrolla ejemplo no hay negro que se más resista dice ella entre comillas y por eso se aclara posteriormente comenta Eva y se cimbrea caderas hombros y una mano en alto en escena Eva Illón baila incansablemente y bromea con un público que le declara su amor a continuación frase de Eva Illón acá vemos que me dice lo siguiente y está en negritas no me provoques que hasta ahora no he causado ningún divorcio por más que quise coma y aquí aclaro que es lo que dice ella no es cierto contesta ella con un derroche de alegría que detrás tiene mucho de carencia y sufrimiento como vemos estoy haciendo un relato muy marcado muy adornado también y sin necesidad de recurrir a las preguntas y respuestas estoy formando mi entrevista como si fuera una narración en la parte final de esta entrevista vemos nuevamente un ejemplo de esto que les menciono dice la frase en negrillas soy una de las artistas más asequibles que puede haber en el medio no tengo ningún problema con eso coma nos dice Eva mientras soy la Flores soy la Fernández su manager desde hace 20 años observa imperturbable la conversación previa al show en estas tres frases estoy mencionando una en primer lugar la frase que me cita textualmente Eva y yo y a la vez estoy relatando qué es lo que pasa mientras Eva me contesta eso estoy mencionando que soy la nos está observando de manera previa al show está atenta a la conversación es decir estoy recreando de una forma muy completa lo que me dice lo que observo y lo que está sucediendo en el momento de la entrevista esta es una de las más complicadas porque requiere de mucha práctica previa para realizarla de la mejor forma posible sin llegar a caer en confusiones pero por lo general las que más realizamos son en primer lugar la entrevista de preguntas y respuestas y la que interpola textos descriptivos o comentarios del entrevistador bien ¿hay alguna pregunta? ahora que he podido ver las técnicas y que las estoy comparando con mis preguntas previamente realizadas seguramente hemos podido ver que las preguntas que he redactado ayer las puedo mejorar muchísimo con estas técnicas ¿no es cierto? y sobre todo no se olviden que el entrevistador es quien conduce la entrevista valga la redundancia por lo tanto es muy importante que las preguntas partan desde ya con una alta dosis de interés de comodidad para el entrevistado y sobre todo que le permitan explayarse en sus respuestas si voy a hacer preguntas muy concretas perdemos todos porque la entrevista va a ser concreta pequeña y más que entrevista va a parecer una declaración y no es la idea en la entrevista necesito ahondar en esos detalles que el entrevistador tal vez no me va a decir si yo no sé persuadirlo y no sé cómo acercarme a él para que me los diga con todas estas pautas ya revisadas y aprendidas la entrevista que van a realizar va a ser muy sencilla sí pero sobre todo va a estar bien elaborada ojo que las preguntas que voy a realizar necesariamente van a ser de mi entrevistado el protagonista de nada me sirve ser como entrevistador quien hable más o haga preguntas demasiado largas o muy rebuscadas que confundan o que aburran el verdadero protagonista de mi entrevista es el entrevistado por lo tanto tendré que tratarlo como tal y tendré que hacer que mis preguntas les resulten tan interesantes y tan valiosas que las respuestas que genere sean igual de interesantes y valiosas ¿hay alguna duda respecto a la construcción de las preguntas? ojo que estamos aprendiendo y cualquier duda es bienvenida Luciana te escucho gracias licenciada una consulta o sea yo me he dado cuenta que al elaborar antes las preguntas hay veces que en la respuesta también tú puedes generar otra pregunta en ese caso ¿cómo hacemos para implementarla? si es que hemos hecho preguntas más antes en ese caso podrías improvisar tal vez una nueva pregunta y desechar una de las preguntas que ya tengas listas que no consideres tan relevante se puede improvisar en el momento tal vez la respuesta que recibes en la segunda pregunta es mucho más importante de las otras tres preguntas que querías hacer así que no hay problema de improvisar en el momento una nueva pregunta que desarrolle un poco más el tema o la idea que te está entregando tu entrevistado si esta es tal vez muy polémica muy impactante o si puede aportar mucho más a la entrevista bien alguna consulta más ojo que antes de entrevistar a la persona en cuestión si voy a realizar una introducción de él o de ella tiene que ser muy precisa no es necesario dar muchos datos al respecto sino los datos que nos aporten mayor valor y mayor pertinencia respecto a la temática de la entrevista por ejemplo digamos que a ver se me ocurre digamos que el papá de María José es un reconocido viceministro dentro del gobierno ya está llevando adelante una gestión digamos en defensa de los derechos del consumidor entonces María José me dirá voy a realizar o esta entrevista la vamos a realizar al licenciado Sergio Calero por decirlo de alguna forma bien bien ahora sí disculpas por los desperfectos técnicos decíamos María José digamos que me va a referir lo siguiente el licenciado o el ingeniero Sergio Calero es viceministro en la defensa de derechos del consumidor con este motivo vamos a preguntarle y vamos a tratar la temática de las gestiones que se están realizando en defensa de los consumidores específicamente en la adquisición de productos electrónicos debido a las últimas noticias que han surgido de venta de productos electrónicos falsificados y que van en desmedro del consumidor y de la persona que adquiere los mismos ingeniero gracias por estar con nosotros esta tarde que nos puede decir al respecto ok le he dado con esa breve introducción el pie a mi entrevistado para que sepa de qué quiero hablar cuál es la importancia de hablar con él ese momento y sobre qué tema va a girar mi entrevista es muy conveniente ya desde la introducción mencionar cuál es la importancia o cuál es el tema del cual voy a hablar y los puntos que se van a tratar que podrán girar en torno a ese tema principal que estoy mencionando en la introducción mientras más pronto introduzca a mi personaje ya me ha entrevistado en la temática que quiero tratar voy a obtener de mejor forma la información que necesito al respecto ¿hay alguna consulta? Steven Villegas te escucho buenos días licenciada he tenido una consulta ¿cómo finalizamos la entrevista? una vez que acabes de responder todas nuestras preguntas ¿cómo finalizaríamos? solamente decirle gracias sería muy muy frío muy cortante sería demasiado desvalorizar toda la información que te está dando en el momento podrías agradecerle de una forma un poquito más completa y adornando este agradecimiento digamos supongamos que ya me ha dado la última respuesta el entrevistado yo le diré muy bien ingeniero muy bien Pepito muy bien Sarita el nombre que fuere muchas gracias por la información brindada esperamos contar contigo en una próxima oportunidad y listo es decirle digo gracias pero si te vuelvo a necesitar voy a estar acudiendo a ti de una forma muy gentil muy educada y sobre todo haciendo que se reconozca el esfuerzo de el entrevistado al estar ahí al brindarme su tiempo y al resolver mis dudas podría también decirle bueno licenciada Soria digamos muchas gracias por su tiempo y por resolver estas dudas dentro de un tema que es muy importante para conocimiento de la población hasta otra oportunidad listo una despedida muy gentil muy cordial recuerden y sobre todo haciendo sentir cómoda a la persona sabiendo que valoras su tiempo y valoras la información que se está entregando Sara te escuchamos licenciada buen día si tengo una consulta si o si tienen que ser cinco preguntas porque o sea si bien a veces responde la entrevista a una pregunta pero nace de ahí una nueva pregunta pero si bien las que yo tengo también son importantes para continuar con la entrevista forzosamente tienen que ser solamente cinco preguntas si es que la entrevista digamos se extiende un poco más bien siempre cabe la posibilidad de que la entrevista se extienda así que nos mantendremos en el parámetro mínimo digámoslo así de cinco preguntas como base si de ahí y como decía Luciana se aportan tal vez datos que me generan nuevas preguntas en el momento las tomo no hay ningún problema si son más de cinco y la entrevista se extiende un poquito está bien no hay ningún problema ¿ok? Luciana ¿te escucho? Es súper feliz licenciada que pregunte tanto está bien es la única forma de hacer un trabajo excelente todos los que no están preguntando ojo voy a esperar entrevistas magníficas porque asumo que no hay mayor duda me alegre en cierto punto y espero que me alegre de igual forma el resultado Luciana ahora sí Licenciada por lo que puedo notar es que la segunda técnica y la tercera son más técnicas de una entrevista escrita y si es que yo grabo el video no creo que yo describa a la persona digamos así al frente de esa persona diciéndole tiene el cabello ondulado está nervioso que no sé qué entonces ¿cómo haríamos para grabar? ¿cómo aplicamos las técnicas para grabar? muy bien pregunta ideal y perfecta para ya desarrollar el contenido el contenido va a ser tanto audiovisual como escrito ¿qué quiere decir esto? voy a grabar mi videíto y ya en la parte escrita voy a poder tal vez modificar mi introducción dar algunos detalles más supongamos que estoy entrevistando una modelo en la parte escrita podré decir la modelo cochabambina de 24 años cuya cuya blonda cabellera destaca y resalta a primera vista respondió las siguientes dudas respecto al tema de las cirugías plásticas en el mundo de la belleza y pam 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 saco mi entrevista es decir en la parte escrita voy a dar todos los detalles de lo que en el momento del video estoy observando podré decir tal vez también supongamos que estoy entrevistando a mi papá que es concejal digámoslo así y me recibe en su oficina entonces en la parte escrita podré decir lo siguiente el concejal quien se encontraba bastante ocupado realizando las labores diarias incorporándose a sus nuevas funciones gratamente o nos recibió podríamos decir en su oficina desde donde realizamos la entrevista que sigue a continuación y pa desarrollo la entrevista es decir puedo explicar detalles del entorno del ambiente de cómo viene vestido mi entrevistado pero siempre dando una imagen mental adecuada de lo que voy a ver después en el video qué quiere decir esto que tiene que ver máxima coherencia entre lo que voy a ver en su video y lo que van a redactar en el texto si encuentro incoherencias en ambos algo está mal o alguien hizo la entrevista por mí o alguien la escribió por mí cualquier plagio es muy fácil de ser detectado así que por favor no es necesario hacer cosas demasiado grandes sino hacerlas bien se puede ser preciso concreto y de esta manera también tener la misma precisión en la parte escrita recuerden que muchas veces en periodismo menos es más no es necesario abundar en muchos detalles que confundan al lector sino más bien darle pautas claras y puntuales de lo que va a ver de lo que va a escuchar y de a quién le voy a presentar en mi entrevista bien ahora sí se nos va a cortar la sesión hay alguna duda más iniciamos una sesión más por favor para resolver un par de cuestioncitas pendientes ahora sí siguiente sesión en segunditos nada más